VOLA OCHO VOLA OCHO BUENO LA MANO DE LAO AQUI NADIE ESTÁ CASO RECOLADOR AGÁCHATE PEREJATE ROPRIENDO EL PISO YO TE QUIERO VER PEREJATE PEREJATE ABBAJO LA LES PANIA ARRIBA VAMOLO PASARRIBA Salgando, 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 brincando, 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 brincando Aquí nadie está cansado, aquí nadie está cansado, aquí nadie está cansado Mueve la mano de lado Aquí nadie está cansado, aquí nadie está cansado, aquí nadie está cansado Nena, si tú te agachas, te cuido que te voy a pasar el hacha Te agarro y suave, te agarro y suave, 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 suave Te agarro y suave, te agarro y suave, 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 suave Mamá me lo cortó, mamá me lo cortó, mamá me lo cortó, esto es bola 8, mi socio Mamá me lo cortó, mamá me lo cortó, mamá me lo cortó, mamá me lo cortó Mamá me lo cortó, que el goce baila bien pegado, moviendo la cintura de un lado para otro lado Que como los latinos no se se quede callado, no quiero que se duerman, que aquí nadie está cansado Papi, nadie está cansado, papi, nadie está cansado, papi, nadie está cansado Mami, no tengas pena, que la fiesta está buena, no van a poner plena, ya hay champán de la abuela Si se funden los bombillos, alumbremos con vela, que hoy tú eres mía, no me toca Manuela No hay tiempo para llorar si la tristeza mejor se va a subir La mano en el aire te mueve Una mano en el aire y mueve Muéete, muéete, muéete Mueve, muéete, muéete ¡Está cansado! Papi, nadie está cansado Papi, nadie está cansado Papi, nadie está cansado Mueve la mano, pelado Papi, nadie está cansado Papi, nadie está cansado Papi, nadie está cansado Bueno, muchachos, yo creo que tanto bailan y brincar Ahora sí Ahora sí estamos cansados Ahora si estamos cansados Loco por volver a verte Yo estoy aquí rapeando y solido Mi corazón ya no reponte Porque ya no estoy contigo El dolor que ya no soporto Más que nunca besar tu boca Tu voz sobre mi vida te condena Que sin ti ya es ajena Loco por volver a hablarte Y decirte bonitas cosas Y si ya no quieres saber de mi Ya mi vida se alborota Nunca nunca va a haber otra Que me quiera como a ti ni me quería El dolor que ya no soporto Es nunca poder hablar de mi Mi morena ya es ajena Ya no quieres saber de mi querer Te llevaste todo mi traje Y ahora no se que voy a hacer Mi morena ya es ajena Ya no quieres saber de mi querer Te llevaste todo mi traje Y ahora no se que voy a hacer Loco por volver a amanecer Con mi chula, mi negra, mi peladita En novelas que mienas metiste Cuando te fuiste te quemaste todo Mi traje de cárcel, mi corazón partido Abandonado en el olvido ¿Qué pasó con mis cinco hijos que me prometiste? Loco por volver a amanecer Loco por volver a verte Hasta fui donde tú vivías Tu mamá dijo que te vas a casar Y a mi nunca volvería De remedio pasa herida No quiero porque ella es la mía Yo vivo para ella y ella por mí No me importa lo que me diga Mi morena ya es ajena Ya no quieres saber de mi querer Te llevaste todo mi traje Y ahora no se que voy a hacer Mi morena ya es ajena Ya no quieres saber de mi querer Te llevaste todo mi traje Y ahora no se que voy a hacer ¡Suscríbete al canal!